Y acá nos queremos comunicar con Lenin Garniay, que está en Quito, del consulado de Quito, Ecuador. Hola Lenin, ¿cómo te va? Lo vemos, pero no tenemos... ¿Lenin? Buenas tardes, queridos amigos. Un gusto saludarles. Saludos de Ecuador. Un placer encontrarte, Lenin. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Nosotros te escuchamos muy bien. Ya. Por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Se estaba preguntando si estás en Quito, Ecuador, si estás en la ciudad de Quito. Sí, justamente estoy aquí en Quito, Ecuador. Desde acá les mando saludos para todos ustedes y agradecerles por la invitación. A la agrupación Azul y Oro, a la gente de toda la directiva de Boca. Escuchame, Lenin, te queremos preguntar, vos tenés ahí, está el consulado en Quito, es el consulado en Ecuador, el consulado de Boca, ¿es así? Sí, por supuesto. Justamente venimos trabajando, ya hace cuatro años venimos trabajando en el consulado, primeramente con la peña, venimos trabajando y vimos que no, la directiva anterior, que no nos tomaba en cuenta la gente del exterior. La gente del exterior no era tomada en cuenta y cuando me propusieron esta nueva directiva, me propuso que caminemos y apoyemos hacia un nuevo proyecto, pues lo hicimos. Y ahora estamos trabajando para sacar este consulado adelante. Antes no había socios en Ecuador. Y justamente gracias a este proyecto, a hoy en día ya hay más socios. Contanos, Lenin, cuáles son las actividades del consulado, qué cosas hace en el consulado, se reúne para ver los partidos, contanos qué actividades realizan. Bueno, nosotros tenemos acá desde actividades deportivas, que nos reunimos a jugar pelota con la gente de la peña, la gente del consulado. Realizamos actividades sociales, en Navidad juntamos juguetes y comida para brindar a la gente que más necesita. Y lógicamente, nos juntamos y nos reunimos para ver los partidos de Boca. Más que todo, los partidos de Copa Libertadores, Copa Libertadores, nadie no se pierde. Las noches de Copa son increíbles. Ustedes más que nadie saben eso. Sí, claro. Escuchame. Y te quiero hacer una pregunta. Vos sabés que hay una cuestión distintiva en los consulados y en las peñas del interior de la Argentina. Esto que nos acabás de decir de los que llevan juguetes a los chicos, que todo en Boca siempre tiene un costado solidario. Nosotros tenemos la consigna y de esta nueva comisión directiva que Boca es pueblo. Por lo cual, Boca incluye y Boca es solidario. Por eso nos da una gran alegría que nos cuentes esto. Lógicamente, mira, esto ya viene desde, como yo te decía, desde hace cuatro años. Nos venimos trabajando y hoy en día creo que ya nos pulimos más. Año a año que pasa, se van mejorando las cosas. Lógicamente que esta pandemia no nos ha dejado trabajar bien. Pero hemos tratado de hacer lo posible para apoyar con el proyecto y apoyar en obras sociales. Apoyando a los que más necesitan, pidiendo a la gente del consulado producto, apoyando a la gente, acercándonos a empresas y todo eso. Toda esa gestión la hemos realizado con algunos compañeros, no solo yo, porque el consulado somos todos, toda la gente que me acompaña. Gracias a toda la gente que me acompaña se ha logrado todo eso. Ahora, ¿los integrantes del consulado son masolitariamente ecuatorianos o también hay de otras nacionalidades? En gran mayoría somos 25 ecuatorianos socios y hay como unos 10 argentinos que también apoyan y unos 40 hinchas más que están próximamente a hacerse socios. Y hay unas 100 personas más que todavía no lo saben y no lo piensan porque tú sabes cómo la situación hoy está hoy en día, ¿no? Esperamos que ya este año se mejore y apoyemos al proyecto que Boca se puso, el Boca desmundial, al millón de socios para lograrse el equipo que tenga más socios en el mundo. Te quería preguntarle, Lerín, ¿cómo está el tema de la pandemia? ¿Cómo están viviendo el tema del coronavirus en Ecuador, en Quinto particularmente? Bueno, el tema del coronavirus, como ustedes saben, a comienzos de marzo, abril y mayo, fue algo que se desató aquí en el país. Fue incontrolable, a lo menos en Guayaquil, marzo, abril, murió bastante gente, bastantes amigos, yo también tengo por allá, familiares de amigos y todo eso. Y ya pudieron, en mayo y junio pudieron controlar, pero ya hay vuelta, se pasó acá en Quito. Junio, julio y agosto estuvo incontrolable aquí en Quito. Y estos meses ya se ha podido controlar. Dios mediante, esperamos que ya la vacuna, como ya en su país ya llegó, esperamos que muy pronto también llegue acá para que esto se mejore. Y la gente ya salga un poco más, porque la gente todavía está con miedo. Este virus no nos ha dejado trabajar tranquilamente, pero gracias a eso, ustedes saben que hay oportunidades también. Bien, lógicamente hemos salido y hemos trabajado, hemos trabajado con lo que se ha tenido y cómo se ha podido. ¿A qué te dedicas, José Alenín? Ah, soy ingeniero en marketing. Bien. Me dedico a hacer estrategia de marketing, me dedico a ver el marketing, me dedico a ver la cuestión de ventas, estrategia de ventas, y el realizo expo publicitario. Ah, bueno, entonces es perfecto para armar una estrategia para que el consulado de Quito sea el más grande de todos. Muy bueno. Estamos, mira, estamos justamente ya, ya hay personas que tenemos en Guayaquil, ya hay el consulado de Guayaquil. Muy próximamente, el próximo mes, creo que vamos a lanzar el consulado de Manta. Y de ahí, y más después, tenemos planificado, hay gente de Cuenca, también gente de Cuenca, Loja, y así sucesivamente, pero poco a poco esto va, como ustedes saben, esto va paso a paso. Sí, claro. Lenin, te queremos que nos cuentes, que nos cuentes, bueno, ya nos contaste las actividades del consulado, que nos cuentes alguna anécdota que te vincule a vos con Boca, alguna anécdota que nos puedas contar de Boca. Si sabes que yo, no lo capaz que no lo podrán creer, pero yo me hice hincha de Boca por mi mamá y por Maradona. Mi mamá es hincha de Maradona. Ajá. Y yo me hice hincha por el Diego, que más descansa. Del Diego, yo lo siempre, hasta tengo cosas del Diego, todo eso. Espérame un segundo. Qué grande Maradona, ¿no? No, bueno, claro. Es un universal de verdad, Maradona. Este es un regalo que me hicieron, por mi cumpleaños, del Diego. Del Diego, ellos saben cuánto lo quieren. Claro, no. Y más que todo, mira, yo como le he dicho a la gente que conozco aquí en Ecuador y todo, yo le digo, no me importa la vida privada de él. A mí me gusta cómo jugaba. No, no. Tenemos algunos... Y corta el audio, Lenin. A ver, Lenin, si ahora podemos recuperar. Hola, hola. Nos estaba contando Lenin que se hizo hincha de Boca a partir de... Hola, hola. Ahí lo tenemos de nuevo. Lamentablemente se corta la comunicación con Quito. Nadie no lo pensaba. Hoy en día... Sí. Lenin, se corta la comunicación... Sí, pero yo me hice hecha por Maradona. Bueno, esto es lo que nos contaba Lenin, Lenin Garnay, que es el cónsul en Quito. Desgraciadamente la conexión es muy mala, pero sí lo que alcanzamos a escuchar con precisión es que se juntaban para los partidos de fútbol el cónsulado que además tenían y hacían tareas de solidaridad, de llevar juguetes a los chicos en Navidad y demás, como siempre nos pasa en todos los cónsulados con los cuales hablamos y todas las peñas con las cuales hablamos. Siempre tenemos esta especie de marca en el orillo de este nuevo Boca, que es el Boca Solidario, el Boca del Pueblo. Y Lenin Garnay también nos contaba que se hizo de Boca a través de Diego Maradona. No sé si Lenin está de nuevo en comunicación porque la señal era muy mala y se entrecortaba. No. No, no, no. Bueno, vamos a dejarlo para otra oportunidad. Lo que pasa es que aquí en mi país hoy... Hoy, justamente hoy amaneció lloviendo durísimo. Parece que no decía Lenin. Justamente hoy... Hoy se te comentó... Está feísimo. No es usted. Vamos, vamos a... La mensaje me parece que no podemos... Vamos a hacer una cosa. Le vamos a pedir al operador de Rebelde que desconecte con Lenin y después nosotros nuevamente mañana o en el próximo programa, quiero decir, nos volveremos a comunicar con él con una comunicación más estable porque es imposible la comunicación así. ¡Gracias!